No sé, ¿sabías que puedo? Mirá, si aprieto acá, firmo como yo lo hago. Las sinusoides son las que suenan más así, más limpias. Si ponen onda triangular o cuadrada, suenan más. No sé, ¿sabías que puedo hacer? No sé, ¿sabías que puedo hacer? ¿Sabías que puedo hacer? No sé, ¿sabías que puedo hacer? Sí, 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 sí. ¡Qué puedo hacer! ¡Guau! Esos son los efectos que le puedes poner el timbre ahora. Sobre el timbre puedes trabajar hilos armónicos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!